¡Hola y bienvenidos! Hoy tenemos un nuevo episodio de Power Rangers Dino Fury Y como pueden ver por mi reacción y emociones porque... Otro episodio de Stock ¡Yay! El episodio comienza con Mukus boludeando en la silla de Void Knight Demostrando que Void Knight tiene una habitación secreta y eso es todo El episodio continúa con la presentación del abuelo de Amelia, la ranger rosa Pop pop Viste que le dicen pop a los papás, bueno este es pop pop, o sea el papá del papá, por ende el abuelo Que vemos que limpia vidrios Y los rangers lo ayudan a cumplir con su trabajo De tanto jabón que tenía encima la gente creía que era un monstruo Por eso los rangers cayeron nomás Y bueno cuando ellos deciden ir a ayudarle a limpiar las ventanas Amelia pasa por abajo en la escalera y siendo la chica que cree en Alien, Fantasma y demás También cree en la superstición Y dice que tiene una racha de mala suerte Lo cual le acarrea todo el resto del capítulo Y tiene inseguridades, etcétera, bla 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 Un abuelo limpiando vidrios Está complicada la situación del país Acá viene la típica situación de mi queja Observemos Gente en peligro corriendo del peligro del monstruo Rangers necesitamos su ayuda Bla 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 Y los rangers llegan a la escena destransformados Segundos había gente Nadie se iba a dar cuenta que atrás de ellos Apareció gente destransformada Teletransportándose Magia Pueden ser los Power Rangers Esta es mi típica queja de esta temporada hasta ahora Y como siempre la dinámica entre la rosada y el azul De que la rosada es recontra Cree en todo Y él no cree en nada Así que otra vez el chistecito de La mala suerte no existe La mala suerte hace que Ella sea testigo del Sporex Creciendo, recibe el ataque Se la rompe el Morpher Y todo le echa la culpa a la mala suerte Eso sí Observen esta escena Los rangers llegaron transformados Están aprendiendo ¿Qué tan grande es el parque que termina de una zona así? Realmente lo único interesante del episodio Es que como a Amelia le roban el Morpher directamente Lo cual ella le echaba culpa a la mala suerte Hace de que Void Knight tenga el Morpher en la mano Lo cual indica que puede ingresar a la base O sea que la única forma que tienen para poder ingresar a la base Es usando su misma tecnología Tendrían que robar otro para volver a intentarlo Ustedes no aprenden, ¿verdad? Ok, Boomer Claro, ok, Boomer ¿Por qué? Porque es Boom Tower ¿No? Al final del episodio Con la lección aprendida De que no existe tal cosa como la mala suerte El que no creía la mala suerte Rompe un espejo, se hace mierda Y termina hecho un quilombo Pero con una cara sonriente Tipo ¿Qué clase de persona? Termina como No te puedo creer, boludo Un espectáculo, la mala suerte Bien Por Dios Estaría puteando de izquierda a derecha Con una cara de orto Por haber caído como el coso Episodio Y el episodio termina con todos sonriendo Y colorín colorado Easy no ha hecho su tarea de álgebra Qué buen capítulo, ¿no? Sí, desde el principio del capítulo le dice Sigan buscando Si no tengo que volver a casa A terminar mi tarea Un capítulo más enlatado Con nada importante que destacar Más de las cosas que he mencionado La verdad que No pasó nada en este capítulo Fue una pequeña lección De no existe la mala suerte Si alguien se roba el morpher Puede entrar a la base Nunca se mencionó Si siguen buscando El sword del ranger negro Nada Cero avance a la trama Total y completamente Salteable este episodio Relleno Lo único que hizo fue Nos demostró que Amelia Tiene un abuelo Y que ella es Que en la familia Por lo visto son todos Supersticiosos Así que Nada Un capítulo salteable Probablemente lo destacable Es que el dúo cómico No estuvo No afectó a nada Al desarrollo del episodio Un episodio aburrido Salteable La gente que quería Que haga los videos Más cortos De review Bueno Agradezcan a la gente Que hace Power Rangers Con capítulos Con capítulos Así de Que no tienen Nada que comentar Nada interesante Es como Pero bueno Lo hago porque dije Que iba a hacer De todos los capítulos Y acá estoy Si te gustó el video Dale like Suscribite Nos vemos Nos vemos en algún Próximo video Esperemos que La semana que viene Si Creo que todavía Va a haber Power Rangers O sea La pausa Normalmente es el capítulo 9 o 10 Así que va a seguir habiendo Y esperemos que remonte Con el episodio Donde Descubran Donde está el sword Del Ranger Negro No sé Veremos Me despido Y como dice Swordon Que el poder Los proteja Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!